Música Ve a continuación el informativo así va la U Música Hola, bienvenidos a una nueva entrega del informativo así va la U El espacio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Donde el caser académico es protagonista Esta es nuestra primera emisión correspondiente al segundo semestre del año 2018 A continuación veamos los titulares Música Universidad Francisco de Paula Santander Santander Ocaña Cumple 44 años de creada 409 estudiantes admitidos para el segundo semestre del 2018 Estudiantes de Argentina, Brasil y México de movilidad académica De la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta Visitaron la seccional Ocaña Brigadistas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Fueron capacitados por funcionarios de la ARL Positiva Expresidente Ernesto Sarfé Pinzano y la ONU Estuvieron en la mesa de diálogo y construcción de paz Realizada en la Escuela de Bellas Artes Música Y en el editorial nos acompaña el director de la institución El magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz Música El 18 de julio de 1974 Hace 44 años El Consejo Superior de la Universidad Creó la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña En ese momento Era gobernador El doctor David Adag Salcedo Ilustre Ocañero Igualmente Era jefe de presupuesto nacional Nuestro querido También coterráneo Ocañero Jorge Pacheco Quintero Que abrió un rubro especial En el Ministerio de Hacienda Para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Desde ese momento La universidad adquirió independencia Presupuestal y económica Es la única seccional en el país Que goza de este privilegio Aspecto que ha permitido a la universidad Crecer de acuerdo a sus necesidades La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Se ha erigido en esta región Como una respuesta a las necesidades puntuales Que podemos decir ahora Que década tras década Iban impactando de manera Preponderante En el desarrollo Social, económico y cultural De nuestra región Es así Que después de 44 años Tenemos 10 programas De pregrado Tenemos 8 programas De posgrado Tenemos más de 20 Diplomados Y cursos cortos Para toda una región La universidad se encuentra En un proceso de crecimiento académico En el cual la acreditación De alta calidad de sus programas Es la prioridad Porque eso garantiza Que el ejercicio académico Lo hacemos con mucha responsabilidad Enmarcado en los principios generales Que el Ministerio de Educación Ha establecido Pero teniendo en cuenta Los parámetros de desarrollo A nivel internacional Esto le ha permitido A la universidad Posicionarse Y este es un paso Para conjuntamente Con la sede central Poder ser certificada Como una institución En alta calidad Este realmente Es el elemento Distintivo Para poder generar Una academia De cobertura Y de trascendencia Y de impacto En el desarrollo Nacional Reconocido Incluso Por otras instituciones Y otras instancias Pero fundamentalmente Siendo real De manera real Un polo De desarrollo Para la región De Ocaña El Catatumbo Los surs de Cesar y Bolívar Que es donde está Realmente concentrada Nuestra población En un 85% Con estudiantes Provenientes De los estratos Uno y dos Fundamentalmente Es decir En estos 44 años La universidad Con aproximadamente 10 mil egresados Ha venido Es construyendo sueños Construyendo realidades Construyendo proyectos De vida De vida En consonancia Con el esfuerzo De toda una región Así es que Para nosotros Los que hoy en día Tenemos la responsabilidad Histórica De estar al frente A la institución Con este equipo De docentes Con este equipo Administrativo Y con ese Gran número De estudiantes Ansiosos Del conocer Y el saber Estamos proyectando Nuestra institución Y nuestra universidad Como un legado De todo un país Donde Debe seguir siendo Una institución Viable Y sostenible En el tiempo Para que En adelante Otras generaciones Puedan celebrar Los 88 años Y los 100 años De existencia institucional Por eso Cada uno De los pasos Que nosotros damos Lo hacemos Con mucha Responsabilidad Y con mucha Proyección Hacia ese futuro A continuación Se proyectará El video Para la celebración De los 44 años De creada Nuestra institución 44 años De vida institucional Son el reflejo Del compromiso Adquirido Por la comunidad Universitaria De tener Un proyecto Educativo Viable Y sostenible Para todas Las generaciones Hoy decimos Con orgullo Que por más De cuatro décadas Han pasado Por el alma mater Miles de jóvenes Que se han convertido En profesionales Capaces de desarrollar Su entorno Y su proyecto De vida Somos Y seguiremos Siendo La puerta abierta Para la región Y el país Que camina Por el sendero De la paz Y el desarrollo Gracias Por permitirnos Ser parte De sus vidas Y por llevar Desde hace 44 años El nombre De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña En su corazón Comunidad Universitaria Celebró los 44 años Decreada la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña Informa Ramón Torrado Manzano Desde la Casona Desde la Casona Cumpleaños feliz, que estamos aquí, cumpleaños de Dios, que nos monta feliz. Efectivamente, hoy 18 de julio, nuestra institución está cumpliendo 44 años de ser creada. Muchos proyectos de vida se han formado al interior de nuestra institución y seguirán formando, porque nuestros egresados son la cara exterior de nuestra institución, de cada una de las regiones de donde provienen, y ellos regresan allá para generar desarrollo. Ese es el compromiso institucional de esta universidad, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Por tal razón, los acompaño para que nos sigan en esta celebración de más de 40 años de construir proyectos de vida, como lo dijo el director. El 18 de julio de 1974, después de más de tres años, ilustres o cañeros, se dieron a la briega, a la tarea, personas que en su momento consideraron que la Universidad Francisco de Paula Santander debería tener su asiento en nuestra querida e ilustre ciudad. Personas también que vieron, continuando con este proceso que a través de la historia se ha venido consolidando, de ser una institución que genera espacios para el crecimiento personal y el crecimiento regional en todos los aspectos. Siendo en ese momento, gobernador del departamento, un ilustre o cañero, David Adán III. Siendo rector de la Universidad, el doctor Jorge Luis Acero Cordán. Y siendo también, en otra instancia, el Ministerio de Hacienda, en Presupuesto Nacional, Jorge Pacheco Quintero. Personas fundamentales para que hoy en día la Universidad tenga, además de estos 44 años de institucionalidad construidos con el esfuerzo de todos, en específico del doctor Jorge Pacheco Quintero, estableció un rubro diferente para la seccional de Ocaña, aspecto que la diferencia hoy de cualquiera de las seccionales del país. Esta universidad nos ha permitido a quienes vivimos en una región como la del Catatumbo a formarnos. Yo tuve el placer de hacer mis estudios de pregrado aquí, posteriormente de realizar mi estudio de especialización y hoy tener también la oportunidad de estudiar la maestría, gracias a la Universidad Francisco de Paula de Santander, a la cual le debo esa formación. Como sé que muchas personas que trabajan en estas regiones están olvidadas, a veces por parte del mismo Estado. Es por eso que la Administración Municipal, a través de la resolución número 522 del 18 de julio de 2018, hace el reconocimiento a la Universidad Francisco de Paula de Santander en sus 44 años de vida institucional. En nombre de los tres estamentos universitarios, en especial de la dirección de la Universidad, el profesor Edgas, queremos hacer este brinde muy especial por estos 44 años de vida institucional. Y como lo ha dicho nuestro director, que son muchos años más de compromiso y de trabajo para que nuestra institución siga teniendo ese reconocimiento que tiene hoy en la región y en el país. Y para todos, muchas gracias por estar acá y brindemos salud para todos. Muchas gracias. Estoy en la Universidad desde el 2001, es decir, siete años, serían 37 años. Cumplimos este año, ahoritica, el 16 de agosto, de estar haciendo parte de esta institución, que ha sido todo para, en el caso mío, para mí ha sido todo. De aquí, como cañero, me siento orgulloso de tener una institución a la cual hemos visto crecer. Y hoy en día, pues es una de las 32 universidades públicas mejores de Colombia. Pues mucha satisfacción, combinada con nostalgia y también con una tranquilidad inmensa. Yo simplemente recuerdo cuando era empleado activo de la universidad en un comité, o en los diferentes comités, el magister de Garantónio Sánchez Ortiz, siempre nos exhortaba a que cada uno de nosotros diéramos lo mejor. Que la huella que íbamos nosotros a dejar aquí en la universidad era la que prácticamente iba a justificar nuestro paso por la institución superior. Y yo creo que muchos, y particularmente, siento que le he entregado algo a la universidad. Me siento partícipe del desarrollo que ha tenido y muy feliz con todo lo que está ocurriendo en la universidad. Pues muy complacido de pertenecer a ella ahora de tiempo completo, ya que desde el 88 que estoy vinculado con nuestra universidad y estamos muy, muy contentos de poder hacer parte de la parte administrativa y la parte de docencia de nuestra universidad para que cada día sea mejor y podamos dejar un grano de arena a nuestra región. Bueno, la verdad que hoy un sentimiento de, primero, de gratitud con lo que consideramos nuestra universidad. Muchos años ya compartidos acá, en donde, pues de una u otra forma hemos aportado para el crecimiento de nuestra institución. Muy contento de ver cómo la universidad ha logrado engranar ese sentimiento regional ya de una u otra forma permitido. Primero, pues que muchos estudiemos acá. Segundo, que le demos solución a muchas de las problemáticas locales y que la universidad no ha sido ajeno a ese desarrollo de la región. Y pues muy contento en estos 44 años de estar acá y de, obviamente, lograr que la universidad, pues siga estando en nuestros corazones. Yo soy muy sentimental, soy muy llorón, pero yo todo lo que tengo y lo que soy, se lo agradezco a la universidad. Yo el 22 de agosto de este año cumplo 40 años de estar trabajando ininterruptidamente aquí en la universidad. Vuelvo y lo repito, yo lo que tengo y lo que soy y lo que son mis hijos se lo debo a la universidad. Yo soy una persona muy agradecida. Mejor dicho, no tengo cómo pagarle a la universidad todo lo que ha hecho por mí. Bueno, compañeros y televidentes, como pudieron darse cuenta, así celebramos la familia universitaria los 44 años de creada nuestra institución. Como lo dijo en sus palabras el magíster Edgar Antonio Sánchez, un grupo de ocañeros se reunieron viendo la necesidad que tenía nuestra ciudad de tener una institución de educación superior. Allí nació la universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Por eso desde acá les decimos, feliz cumpleaños, querida Alma Mater. 400 estudiantes fueron admitidos para iniciar estudios de pregrado en el segundo semestre del año 2018. Cerrada la plataforma para los aspirantes a ingresar a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en los programas que se ofertan, se han admitido 409 jóvenes que desean profesionalizarse en nuestra casa de estudios a partir del segundo semestre del presente año. La oficina de admisión de registro y control es la dependencia de donde se maneja todo lo concerniente al proceso de ingreso y la encargada de asignarles la identificación institucional, o sea el código, que deben utilizar cuando requieran algún servicio de la universidad. Se ofertaron 400 cupos, de los cuales tuvimos una excreción de 321, lo que quiere decir que dejamos 79 cupos para reasignación. Después de realizar el comité de admisiones, esos 79 cupos se reasignaron de acuerdo al puntaje de medios de orifes y teniendo en cuenta también las condiciones especiales, que quiere decir que si habíamos dado un cupo por afrodescendiente o por digamos desplazados y si ese no se había matriculado se le asignó al segundo que venía en la lista. Sí, la verdad que cubrió las expectativas, ahorita se está haciendo todo vía online, están llegando estudiantes de muchas zonas de Colombia y eso nos agrada bastante. Y también ya vamos a utilizar todo lo que son las cancelaciones que se van a realizar por vía de internet, o sea que no van a tener que llegar a admisiones y registro y control. El proceso de admisiones, registro y control cada día propende por ir sistematizando los servicios, buscando eficiencia en los mismos y que los clientes puedan hacerlo desde su mismo sitio de residencia o desde cualquier lugar donde hay un equipo de computación. Nosotros lo que estamos aspirando más que todo es a la digitalización de todas las hojas de vida de los estudiantes. Recordemos que tenemos muchísimos años y todo está quedando en archivo. Lo que queremos es con la nueva sede ya digitalizar todas estas hojas de vida, todo lo que son notas y de esta manera que cualquiera nos pueda pedir desde cualquier parte de Colombia sus datos personales o cualquier, digamos, certificado y lo pueda bajar directamente desde internet. Un gran esfuerzo económico y humano viene realizando la alta dirección de la universidad en cabeza del Magister Edgar Antonio Sánchez Ortiz para que cada una de las dependencias se sistematicen con el único propósito de que los servicios al cliente sean más ágiles y óptimos, teniendo una institución con tecnología de punta siempre a la vanguardia mejorando los procesos al interior de la misma. Estudiantes de movilidad académica de la Universidad Francisco de Paula Santander provenientes de Argentina, Brasil y México visitaron nuestra alma mater. Con la finalidad de articular en diversos escenarios las acciones desarrolladas entre la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la sede central se programó una visita a nuestra alma mater por parte de los estudiantes que adelantaron movilidad internacional durante un semestre académico. Ellos vienen principalmente a la Facultad de Ingeniería aunque también hay jóvenes que están cursando su semestre académico en los programas de arquitectura, trabajo social y comercio internacional. Esta es parte de la estrategia de articulación en donde queremos que nuestra Oficina de Relaciones Internacionales tenga un alcance, un bagaje mucho más articulado y más amplio en todo lo que es visibilidad internacional para nuestra universidad. Los estudiantes provenientes de países como Argentina, México y Brasil fueron recibidos por la Coordinadora de la Oficina de Relaciones Internacionales ORI Doris Cecilia Páez Quintero y el Subdirector Académico Magíster Everagusto Páez Quintana quienes dieron la bienvenida a los visitantes de honor socializando de forma breve lo que han sido estos 43 años de vida institucional construyendo proyectos de vida. Yo estuve estudiando arquitectura cursé materias y me las homologan por créditos académicos en mi universidad y la verdad es que fue precioso, fue muy distinto todo distinto, desde el clima, la comida, el sistema de las facultades distinto de donde vengo las materias son anuales, acá son semestrales o sea, fue todo como una adaptación pero muy lindo y la gente nos ha recibido re cálidos. Yo soy estudiante de ciencias sociales en Brasil pero en Cúcuta estoy tomando clases en programas de trabajo social. La experiencia es increíble por ser un país diferente, una cultura totalmente diferente y ser un país que hay un idioma diferente o sea, para mí es un desafío y yo estoy muy contento con la experiencia, con las personas, con todo estoy muy contento con Colombia. A mí me gusta del espacio, de las árboles o sea, es una universidad Sí, un clima campestre que a mí me gusta muchísimo. Bueno, entonces, estoy muy feliz con la experiencia aquí en Colombia quiero dejar un abrazo para todos y es Brasil, ¿tá? Mundial es Brasil. Pues la verdad, a mí siempre me había gustado mucho la cultura de Colombia me gusta mucho la gente, sus paisajes y pues el hecho de realizar un intercambio aquí en Colombia pues fue maravilloso porque fue como cumplir también un sueño y una meta y pues más que nada también seguir estudiando. Me ha parecido muy bonita me gustan mucho las instalaciones más porque tienes más contacto con la naturaleza y eso está súper bien porque allá en México pues no se ve como tanto ese tener tantos árboles estar como más en contacto con el medio ambiente y eso está muy bien. De igual manera los estudiantes extranjeros adelantaron un recorrido por las aulas, espacios deportivos y el jardín botánico Jorge Enrique Quintero Arenas conociendo más a fondo el campus universitario. Seguridad y salud en el trabajo y la ARL positiva capacitaron brigadistas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Buscando que los brigadistas de la universidad conozcan lo que debe hacerse cuando se presente cualquier eventualidad la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva capacitaron a los funcionarios que ostentan la responsabilidad de brigadistas al interior de la institución para que estén al tanto del compromiso asumido no sólo con el alma mater sino con la comunidad universitaria en general. Estamos entrenando como nos lo exige la ley una vez al año a todos los brigadistas de la Universidad Francisco de Paula Santander dividimos por sede esta formación el día de hoy estamos acá en la sede de la Algodonal la idea es afianzar aquellos conocimientos que se les ha brindado durante cada año y estar preparados en caso de cualquier eventualidad sea evacuación, primeros auxilios o con acto de incendio. Igualmente pues tenemos estructurado un plan de emergencia establecido por la Universidad y la finalidad también es aprovechar la visita del asesor por parte de Positiva para actualizar este plan de emergencia y brindar todo el soporte técnico referente al tema de brigadas de emergencia. El apoyo de la ARL Positiva en cada una de las capacitaciones organizadas por la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo ha sido fundamental y de mucho provecho por parte de los brigadistas. Por parte de la Universidad Francisco de Paula Sánchez y ARL Positiva que brindamos apoyo para la capacitación y la formación y entrenamiento como primeros respondientes al personal antes y durante después de una emergencia. Lo que estamos haciendo ahorita en esta jornada es cómo actuar ante un posible evento adverso. Primero, mantener la calma. Segundo, importante es pedir ayuda para que el personal acá tenemos si es una emergencia prehospitalaria llamar a Bienestar Universitario que haya personal calificado como un médico y un auxiliar de enfermería y brindarle los primeros auxilios básicos. Entonces lo importante es que en cada aula, en cada sede, en cada bloque tengan un botiquín de primeros auxilios a la mano. Los brigadistas estuvieron atentos en las recomendaciones entregadas por el capacitador participando activamente de cada una de las actividades orientadas por él. Excelente, muy bueno porque son mecanismos que nos dan la facultad de contrarrestar cualquier problema que se nos pueda presentar a nivel institucional y de una forma u otra salvaguardar vidas que es algo muy importante. Yo diría que más que necesario debería ser obligatorio porque es muy importante ya que esto conlleva a que primero que todo cumplimos con los protocolos institucionales que lo requieren y segundo, hace parte de que nosotros podamos salvaguardar las vidas de las personas de la institución o ajenas a la institución en el momento que se requiera. Actualmente la institución cuenta con un buen número de brigadistas pero para un imprevisto de pronto son muy pocos. Por tal razón, se requiere que apoyemos aún más a la dependencia de seguridad y salud en el trabajo escribiéndonos para rebosar los ya existentes y seamos una sola fuerza al momento de actuar y salvaguardar vidas que es nuestro propósito principal. En la Escuela de Villas Artes se llevó a cabo la Mesa de Diálogo y Construcción de Paz con la participación del expresidente de la República Ernesto Sanper Pizano y la ONU. El pasado martes 17 de julio en la Escuela de Artes Jorge Pacheco Quintero abscrita a la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña se realizó la Mesa de Diálogo y Construcción de Paz que tuvo una participación importante por parte de la Corporación Vivamos Humanos en dirección del expresidente de la República Ernesto Sanper Pizano. Esperamos que esta mesa, que no la venimos a instalarla a irnos y a cerrarla sino que queremos que sea un escenario permanente pues pueda cumplir su cometido precisamente por eso se llama Mesa Humanitaria porque nuestra primera preocupación es celebrar acuerdos humanitarios para proteger a los desplazados para proteger la vida de los que están amenazados Hago desde aquí un llamado muy fervoroso a los grupos armados que están en este momento ocasionando daños a la población civil para que cesen su enfrentamiento para que respeten la vida y la libertad de los habitantes del Catatumbo y de la misma manera venimos con funcionarios del Gobierno Nacional de la Procuraduría, de la Defensoría el representante de Naciones Unidas para Derechos Humanos venimos a renovar nuestra voluntad de convertirnos en garantes de que estos acuerdos que se están trabajando con la sociedad civil puedan tener un seguimiento adecuado Dicha actividad tuvo como objetivo principal dar a conocer los acuerdos a los que llegaron los diferentes actores de la Mesa Humanitaria como las Asociaciones del Catatumbo las Naciones Unidas y la Corporación Vivamos Humanos donde se pretende dar a conocer sus propuestas ante el Gobierno Nacional La importancia de haber participado o de ser partícipes en este evento es que desde la Universidad nosotros como Institución de Educación Superior Pública estamos obligados y tenemos la necesidad moral de participar brindando los escenarios y brindando los espacios para que cualquier tipo de diálogo que genere construcción de paz y que genere un mejor país pueda materializarse en Colombia Una vez más nuestra institución presente en todos estos espacios que ayudan a la solución y al fomento de la paz en la región del Catatumbo Estudiantes de Comunicación Social hicieron lanzamiento de videoclip El Auditorio Menor de la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero fue el escenario escogido para la proyección de las piezas audiovisuales elaboradas por los estudiantes del énfasis de periodismo cívico y comunitario del programa de comunicación social Los estudiantes tratan de sacar lo mejor de hacer excelentes trabajos sus producciones la investigación que es lo más importante y además de esto es el aporte que ellos realizan a esta sociedad que cada día se ve más afectada por la violencia por este flagelo al cual nosotros no debemos ser ajenos Los asistentes al evento pudieron apreciar el cortometraje de ficción El Vientre en la Tierra ganador de la decimoctava Feria de la Comunicación producto que está inspirado en uno de los trabajos fotográficos de Carlos Saavedra y está basado en un trabajo fotográfico de un señor que se llama Carlos Saavedra que entre otras cosas presentó esta exposición hace muy poco hace un par de meses a través del Centro Nacional de Memoria Histórica y relata de manera muy simbólica muy conceptual muy cercano al cine arte si se quiere digamos que todo este fenómeno que sucedió alrededor de los falsos positivos y específicamente en las Liscas con las Madres de Soacha los chicos quisieron hacer entonces una pieza de suspenso drama un poquito de acción en blanco y negro una pieza con un tono dramático bastante fuerte muy tensionante de muy buena calidad fotográficamente está muy bien realizado de igual forma se estrenó el documental Mi Templo de Lucha pieza de no ficción orientada a sensibilizar frente a la violencia contra la mujer enmarcada en la violencia intrafamiliar en Ocaña norte de Santander el corto de 22 minutos recoge testimonios reales de víctimas y de las instituciones que atendieron los casos decidimos que la violencia contra la mujer es un fenómeno que sigue latente y que a pesar que de pronto durante mucho tiempo anteriormente se tocaba en los medios de comunicación solo como noticias de pronto se vio la necesidad de que primero en Ocaña no se ha tocado el tema y segundo es un problema como ya dije que es latente y que no se debe ignorar entonces nos pareció importante mostrar la realidad de esto para que de esta manera también de pronto si hay alguna víctima no se siente identificada ni no sea tanto hacerle homenaje sino que pueda conocer también que es lo que debería ser y que no se quede de pronto dentro de ese problema que la está afectando mediante los productos audiovisuales se busca incentivar a los futuros comunicadores a apostarle al periodismo de investigación y asimismo concienciar promoviendo el respeto por la mujer y con toda esta información institucional hemos llegado al final de la presente emisión nos vemos en una próxima ocasión en una próxima ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video